Amigos, ¿ustedes quieren tener la prueba, porque aquí le vamos a la prueba, de que Pedro Sánchez sabía, de que Pedro Sánchez sabía todo lo que había hecho Avalos? Pues se la vamos a mostrar, porque mire lo que dice esta noticia. Una denuncia del 2020 apuntaba a la presidencia del gobierno por los contratos con los socios de Coldo. Una denuncia presentada en el 2020 ante el Tribunal de Cuentas requería al organismo fiscalizador que se solicitase determinada información a la presidencia del gobierno sobre las adjudicaciones de Empresas Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, que ahora implican por presunto cobro de comisiones a Coldo García, uno de los asesores del exministro José Luis Ábalos y Sancho Cerda. El procedimiento en el Tribunal de Cuentas inició ya en septiembre de 2020 y a él concurrieron tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía para defender las contrataciones del gobierno con Soluciones de Gestiones y Apoyo a Empresas SL, una de las principales adjudicatarios en material sanitario del gobierno en la pandemia y que llegó a recibir contratos de atención de hasta 53 millones de euros de distintas administraciones. Estas abultadas adjudicaciones levantaron ya las sospechas en aquellos meses críticos. En un auto del Tribunal de Cuentas, al que hemos tenido acceso, se detallan los motivos que llevaron a denunciante a iniciar el procedimiento por la falta de control en las operaciones. En la denuncia se llama la atención sobre los contratos del gobierno de Pedro Sánchez con la empresa en torno a la que gira las investigaciones que involucran a Coldo García. Se dice, por ejemplo, que Soluciones de Gestiones y Apoyo a Empresas SL no tenía dedicación a temas sanitarios, sino a la intermediación en el comercio de productos diversos y que estaba administrada por la empresa Purden Investment SL que figura como deudor fallido de la Agencia Española de Administraciones Tributarias. Asimismo, se destaca que el administrador único de la citada compañía es propietario, copropietario o directivo de al menos 20 sociedades, algunas de las cuales están situadas en paraísos fiscales. Pese a ello, esta adjudicación realizada por puertos del Estado fue aceptada por el presidente de dicha entidad dos días después de que la misma hubiera realizado un pago, sin previa garantía que se conozca muy superior al capital social de la empresa adjudicataria y al de que administraba. Igualmente, según hacía constar el denunciante, la adjudicación del suministro de mascarillas derivaba de la orden TM-292-2020 del 26 de marzo. El ministerio otorgó un anticipo de la Aval por un importe del 50% de suministros de mascarillas. Sánchez, ¿lo sabías o no lo sabías? Porque aquí hay una denuncia que directamente te está implicando a ti, a presidencia del gobierno. Y una denuncia muy clara. Y te implicaba tanto a ti que mandaste esa fiscalía y a los abogados del Estado para defenderte. Es que esto es como si yo me ponen una denuncia, mando a los abogados para defenderme y luego digo, no, es que yo de esa denuncia no sabía nada, pero oiga, si no sabía perfectamente. Claro, pero es que esto es absurdo. O sea, quiero decir, estamos divagando que desgraciadamente necesitas hechos consumados, pero es que aquí tienes un hecho consumado. Vamos a ver, si a ti te ponen una denuncia, por lo que tú me has dicho, mandas a tus abogados, evidentemente sabes de qué va la denuncia. Tú no mandas a tus abogados para que te defiendan de la nada, por nada y desde luego no te dicen nada. Oye, pues sabes de qué va la denuncia y la denuncia va sobre esto, sobre el tráfico ilegal, en este caso de mascarillas. No, es que es tremendo, es que es tremendo y todavía tenemos que aguantar que alguien, bueno, pues no sé, todo el enjambre de la prensa financiada y subvencionada, pues todavía duden de hechos tan evidentes como este. No, yo estaba escuchando la 4 y hablaba una señora, bueno, esto pasa en todos los partidos. Oiga, ningún partido pasa esto, ni en Sumar, ni en Podemos, ni en el Partido Popular, ni en ninguno, o sea, los únicos que pasan, estos robos gigantescos en el Partido Socialista. En el Partido Socialista, pero es que además, o sea, tenemos que pensar a decirle a la población, a los españoles, que es que esto no hay que consentirlo. Un político no puede robar. Si un político quiere ganar dinero, que me parece muy lícito, que se vaya a la vida privada, se ponga a trabajar, abra su empresa o que le fiche una gran empresa, o que haga lo que le dé la gana, pero no vengas a robar. Y por supuesto, muy mal por todas aquellas personas que le justifican. Eso no es consentible, porque hacemos una sociedad peor. Hacemos una sociedad peor. Lo que tenemos que exigir es que nuestros dirigentes políticos sean un libro en blanco, un libro abierto, y que tengan una ética y una responsabilidad hacia los que le votamos. Y no vale decir como pasa en otros partidos, no vale justificarlo. Esto no es, la política tenemos que, yo comprendo que Sánchez nos ha llevado, y la izquierda en este país nos ha llevado a esto, pero la política no puede ser un partido de fútbol de hooligans. La política tiene que ser algo de altas miras, donde vayan los mejores, donde la gente deje su vida por darla por los demás. Y esto no es eso. Esto, justificar todo esto, no puede ser. No puede ser.